Amigos de Región 4 TV, qué victoria tan agridulce del club de fútbol Monterrey. Esa es la realidad. ¿Por qué agridulce? Porque sí se gana, sí por momentos se jugó bien. Una lástima, el gol encontró un error gravísimo de Fidel Ambrís. Este estadio la gente se metió, se encendió, mostró corazón, mostró sangre en Monterrey cuando se calentó el partido. Pero es agridulce porque te sirve de poco. Esta victoria solamente te sirve para clasificar en el quinto lugar. Necesitaste un gol más y se negó para poder ser cuarto y recibir los cuartos de final. ¿Qué significa esto? Ya vas perdiendo. Vas perdiendo contra Pumas. Arrancas aquí, cierras en Seúl seguramente al mediodía y el problema es que el empate global le da el pase a los Pumas. Ese es el problema. Y así el Monterrey quedó eliminado, hay que recordar el torneo pasado. Empatando con Curso Azul en semifinales, pero la posición en la tabla te dejó fuera. Bueno, tendrá que trabajar de Michelis con esto. Pero esto no es lo peor. La peor noticia es quedarte sin Lucas Ocampos. Esa es una baja tremenda. Una baja durísima. La peor baja que pudo haber tenido el Monterrey, a excepción de Canales. No creo que Canales y Ocampos están a la par. Bueno, no vas a tener a uno de estos dos. Lucas Ocampos, no estando en la cancha, es otro Monterrey. Tendrá que trabajar muchísimo. Tendrá que encontrar la llave de Michelis. Y tendrá que encontrar cómo hacer funcionar al Monterrey sin tu pura sangre. Lucas Ocampos. Sin él en la cancha, el Monterrey tendrá que llevarse vendaja sí o sí ante los Pumas para poder avanzar a semifinales. La buena noticia es que hay días para descansar, días para trabajar, días para analizar, días para preparar y días para encontrar los mejores elementos para poder vencer a los Pumas, que son una gran defensiva. Un abrazo para todos. Gracias por ver el video.